Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablaros de un tema que está súper candente en las redes, que es el metaverso. Y quiero enfocarlo desde los riesgos que no se ven y cómo hemos llegado aquí. Es curioso porque parece como que hemos dado un salto muy grande de golpe, cuando realmente no es así. Llevamos décadas avanzando hacia esta nueva realidad que se nos presenta, pero que, igual que va a traer muchas cosas buenas, puede traer cosas tremendamente negativas. Así que vamos a analizarlo un poco por encima, haciendo este recorrido a lo largo de la historia de lo que ha sido la evolución tecnológica. Como todos sabéis, se ha puesto muy de moda recientemente porque el presidente de Facebook, Zuckerberg, ha presentado que el objetivo principal actualmente que tiene la compañía es convertirse en meta, apostar por el metaverso. Con lo cual, la forma en la que nos vamos a relacionar va a ser distinta a la que ha dominado las últimas décadas. Y eso puede suponer, evidentemente, un montón de inversión en este tipo de tecnología que dé lugar a cambios que ahora mismo parecen imposibles. Pensemos que desde hace décadas el ser humano ha soñado con el mundo digital. Si nos centramos en los primeros juegos que salieron hace ya muchísimos años, ya jugábamos con ese concepto, solo que en un plano de dos dimensiones. Acordaos, por ejemplo, del juego Los Sims, donde uno podía adoptar una personalidad, tener un avatar, vestirlo o hacerlo tan apetecible a nuestros ojos como quisiésemos y a partir de ahí mover ese avatar por un mundo lo más similar al mundo real con todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día. Trabajar, pasear, tener un perro, limpiar la casa, conducir un coche, irnos a una discoteca, ir a un restaurante, etcétera, etcétera. Por supuesto, había robos, hay policía, es decir, recrea un mundo como el nuestro donde nosotros lo vivimos a través de un personaje ficticio que llamamos avatar pero que controlamos plenamente. También lo hemos vivido con la evolución de los simuladores. Por ejemplo, los primeros simuladores de coches estaban restringidos por la tecnología de aquel momento, la velocidad de procesamiento, la calidad de los gráficos, pero poco a poco van evolucionando hacia modelos cada vez más realistas, se incorporan los joysticks, lo que son las herramientas que nos permiten manejar dichos juegos y van evolucionando hasta simuladores que se convierten tan reales que los propios pilotos de Fórmula 1 en la realidad entrenan sistemáticamente o de forma continua en este tipo de simuladores para prenderse los circuitos y poder rendir mejor en las carreras que se realizan los domingos. Lo mismo podríamos hablar de los simuladores de vuelo. Pensad cómo eran los primeros intentos de crear simulación de vuelo con prácticamente recreaciones planas de los aviones a de repente ver cómo los actuales simuladores de vuelo prácticamente son una copia lo más real posible de a lo que se enfrentan los pilotos en distintas circunstancias. Aquellos que os gustan los juegos de deportes, por ejemplo, lo que ha pasado con los juegos que emulaban un deporte reina como puede ser el fútbol, de ser juegos planos a ser juegos en 3D a de repente replicar movimientos, gestos, caras, físico de los principales jugadores del mundo y una vistosidad a la hora de elaborar jugadas que muchas veces incluso supera el mundo real. También tenemos los juegos multiplataforma. Aquellos juegos que te llevan a mundos virtuales totalmente increíbles que como podéis observar te dejan protagonizar y dirigir el avatar a lo largo de escenarios prácticamente de sueño porque reflejan pues realidades que no están al alcance de la vida que tenemos pero que pueden ser muy atractivos. Lo hemos visto en películas muy llamativas como El Hobbit, cómo recrean esas realidades, cómo se crean razas distintas, cómo se crean escenarios que en otras circunstancias no serían posibles. Con el paso del tiempo parte de este sueño se ha traducido en un hardware y un software tan sofisticados que nos han permitido desarrollar todo tipo de aplicaciones que nos conectan de un modo antes imposible de creer con otras partes del mundo. Hemos visto cómo se ha producido la aparición de internet, cómo eso nos ha cambiado el concepto de globalización, de extensión de uno mismo a cualquier parte del mundo, cómo podemos contactar de forma prácticamente gratuita donde antes era algo impensable, la inmediatez del traslado de la información, cómo hay muchas aplicaciones que nos permiten compartir nuestro trabajo en tiempo real donde los demás pueden ir aportando ideas sobre ese mismo contenido. Por tanto, ya no tenemos almacenado nuestro trabajo localmente, sino en la nube, lo que llamamos básicamente una ubicación que están en servidores donde pueden acceder distintos usuarios simultáneamente y no dependen de nuestro ordenador. Y así podríamos hablar de mil cosas, las redes sociales en sí mismas que nos permiten contactar con gente que no vemos hace mucho tiempo y que pueden vivir en la otra parte del mundo, compartir fotografías, vídeos, cualquier cosa que se nos ocurra. Disfrutar de películas en nuestra televisión sin haber adquirido previamente el soporte físico donde estaba dicha película y cosas que ahora nos parecen lo más normal del mundo pero que hace 20 años probablemente eran un mero sueño. Nuestra realidad digital se ha enfrentado una y otra vez con una limitación que es la inmersión real. Nuestro deseo siempre ha sido engañar a nuestro cerebro hasta el punto de que el mundo digital y el mundo real se fusionasen. Y la tecnología que había antes no nos permitía llegar a ese punto. Sin embargo, la irrupción de la realidad virtual y la realidad aumentada está haciendo que este sueño se convierta en algo cada vez más real. Pensad que todo este camino que estamos recorriendo de alguna manera ya había sido explorado por visionarios a través de películas que se remontan hace más de dos décadas como pasa con Matrix, donde se plantea un mundo en el que el ser humano está siendo utilizado como una pila, generador de energía, y para que eso funcione se recrea un mundo virtual donde viven toda su vida aunque realmente están en una especie de envase desde el cual se va extrayendo la energía que genera el cuerpo humano. Es un concepto en sí mismo que demuestra que lo que estamos haciendo simplemente es traer a la realidad cosas con las que soñamos anteriormente. Hay otra película que merece la pena que veáis que es la de los sustitutos de 2009, protagonizada por Bruce Willis donde también se ve como los personajes reales no utilizan su cuerpo real para interaccionar en el mundo sino que utilizan unos sustitutos, utilizan unos cuerpos virtuales con los que hacen ese movimiento, ese trabajo de su día a día. Tenemos la película Avatar también de esa misma época en la que el protagonista, alguien que va en silla de ruedas consigue controlar a un avatar que se mueve en un mundo real en Pandora y evidentemente eso le abre, no solamente en esta película se ve que controla ese avatar sino que consigue que a través del avatar todo lo que experimenta el avatar, él también lo pueda experimentar hasta el punto de que puede morir si su avatar muere pero también puede saborear, puede oler, puede moverse como si realmente estuviese en la vida real. También tenemos la más reciente, una de las más recientes Ready Player One de 2018 donde de nuevo vemos cómo se confrontan la vida real de los personajes con la vida virtual de los mismos y prácticamente la vida real se convierte en algo que hay que padecer para poder llegar a la vida virtual que es donde realmente estos personajes encuentran la gran satisfacción de vivir. Las limitaciones tecnológicas han sido siempre el principal impedimento para recrear con exactitud modelos digitales que pudiesen confundirse con modelos reales. Se trata realmente de un tema de resolución, de computación, de capacidad tecnológica pero eso está cambiando a una velocidad de vértigo y basta con ver los nuevos aparatos que permiten convertir este sueño en una realidad de forma que el cerebro ya no distingue si está en el mundo real o en el mundo virtual y en el momento en que llegas a ese punto la forma de viajar, la forma de estudiar, la forma de aprender, de conocer y de interrelacionarnos en definitiva de vivir va a cambiar de forma muy drástica. Los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada son ya parte de nuestro día a día. Veis este tipo de gafas, unas con mejor resolución, otras con peor resolución, todas ellas al final van enfocadas o bien a una parte de ocio donde los juegos mueven miles de millones al año y por tanto es interesante que ese negocio sea puntero a la hora de desarrollar este tipo de tecnología y ya no hablamos simplemente de ponerte unas gafas y algo en las manos que te permitan mover tu avatar como en este ejemplo que veis aquí en un campo de batalla totalmente ficticio sino que la propia plataforma sobre la que está situada a la persona que hace este test es una plataforma que le permite andar, correr, agacharse, etcétera, etcétera. Por tanto la inmersión en el juego pasa a un nivel muy distinto de aquel que estábamos experimentando cuando lo hacíamos en un mundo 2D o de dos dimensiones. Pero también este tipo de desarrollos pueden estar enfocados y de hecho así están a la ciencia, a la ingeniería y a campos más vanguardistas, el hecho de que se pueda compartir la solución de un problema a través de un escenario virtual donde se replica cuál es el fallo que se está dando y que distintos técnicos en zonas completamente alejadas del mundo puedan compartir ideas, la posibilidad de que médicos trabajen sobre un problema en el cerebro aunque alguno de los especialistas esté en España otro en Estados Unidos y otro en Japón es algo que se va a convertir en una realidad en muy poco tiempo si no lo es ya. Lo vamos a ver cuando los militares intentan aprender cómo comportarse en situaciones de máximo estrés. Son situaciones complicadas de emular y sin embargo con este tipo de tecnologías las podemos hacer muy reales con lo cual la curva de aprendizaje y el coste de ese aprendizaje se puede optimizar muchísimo más. Pensad simplemente en las reuniones holográficas que se mostraban en las películas futuristas de aquella época como La Guerra de las Galaxias cuando parte de los miembros no estaban físicamente presentes en la reunión y sin embargo podían participar plenamente de lo que estaba ocurriendo. Pues ya ha dejado de ser un sueño y es una auténtica realidad. Ya existe esta tecnología y se usa. En este ejemplo podemos ver cómo traemos o cómo proyectamos nuestra persona a un mundo 3D holográfico o cómo traemos la foto de abajo a una niña a ese escenario. Pero es algo que ya podemos ver en YouTube podemos verlo en muchas de las entrevistas como esta que tenéis aquí que le hacen a Ignacio Galán consejero delegado de Iberdrola o el Cubo es una tecnología que han puesto en funcionamiento por ejemplo después de celebrar las partidos del US Open o el US de Australia y ahí veis que a lo mejor tenéis a Correja que se encuentra en Londres mientras que Rafa Nadal acaba de terminar en el US Open y fijaos cómo la representación holográfica de Rafa Nadal o de en este caso más sofisticada a lo mejor que la que vemos en la parte de arriba nos muestra a un holograma que sin ser exactamente perfecto ya roza esa perfección se puede mover se puede gesticular lo único que tiene que hacer es no salir de la zona en la que se proyecta su imagen sobre un escenario totalmente real yo he visto incluso a tres bandas donde está Correja está Nadal está Vilander cada uno está en un sitio uno está en España otro está en Londres otro está en Estados Unidos y mantienen una conversación como si estuviesen prácticamente a dos metros uno del otro no todos son ventajas y este vídeo quería hablar de esa parte la historia nos muestra cómo cualquier descubrimiento tiene siempre dos vertientes la buena y la mala todo aquello que generamos nuevo se puede utilizar de forma distinta el mundo digital por desgracia nos aleja cada vez más de nuestro entorno cercano la ausencia de fronteras nos lleva donde no estamos cada vez con más frecuencia no sé si sois conscientes o os habéis fijado cuántas veces en reuniones que se producen los que están sentados a escasamente medio metro unos de otros están más lejos que nunca porque su mente está inmersa en redes sociales donde la participación con otros miembros de esas redes sociales que se encuentran en zonas muy alejadas hacen que nuestro presente nuestra vida real sea menos interesante y empecemos a proyectar nuestro interés hacia cosas que realmente no son tan tangibles ¿no? que estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos estamos perdiendo la capacidad de interaccionar y estamos cada vez volcándonos más en un mundo digital y hoy por hoy lo estamos haciendo con una aplicación de móvil que es 2D que realmente no engaña ni mucho menos al cerebro simplemente nos pone en disposición de poder contactar con gente que se encuentra en otras partes del mundo imaginad si a eso le añadimos la capacidad de recrear una realidad virtual con las mismas sensaciones reales que tiene nuestro día a día de hoy otro de los temas que me preocupa personalmente es cuando pensamos en cómo cambia la gente cuando disfruta del anonimato es decir el hecho de tener un un seudónimo a la hora de entrar en una red social en el fondo es como un avatar nos hace nos permite ser más agresivos nos permite ser más antisociales porque no tenemos que dar la cara ni explicaciones de lo que decimos o opinamos si yo quiero rebatir el argumento de alguien sentado en una mesa de diálogo evidentemente tengo que ser alguien muy preparado tengo que convencerme muy bien de lo que quiero contar o sé que me van a rebatir fácilmente mi punto de vista cuando estoy en una red social yo puedo ver un contenido y directamente cargar contra el que lo ha producido insultar dar un dislike simplemente decir no te enteras de nada no hay comunicación simplemente hay un desprecio expresado en la red social que no tiene ninguna consecuencia queda el daño hecho queda tu opinión reflejada no está ligada a tu nombre no tiene por qué al menos estar ligada a tu nombre y no tienes por qué preocuparte de la ira o la respuesta que puedan darte simplemente tú sueltas la patada y bajo esa careta de anonimato te sientes feliz hay mucha gente que no está feliz o que no está contenta con su vida y encuentra en esa crítica continua los famosos haters que llamamos los que odian encuentran en internet en las redes sociales pues un campo excelso y muy ambicioso donde poder expresar todo su toda su ira y su rabia contra el resto de la sociedad sin ningún tipo de repercusión evidentemente podríamos llevarlo a extremos entonces descubriríamos qué pasa con las redes de pedofilia o con el crimen organizado es decir toda ventaja o toda tecnología que pueda aportar una ventaja también se puede utilizar como es lógico desde una vertiente muy negativa la verdad es que a medida que la realidad virtual se parezca más a la realidad que vivimos hoy uno de los grandes miedos es que mucha gente que no es feliz con lo que tiene en este momento tal vez busque una alternativa pero no en la vida real sino en su vida virtual es decir que el objetivo de su vida no va a ser mejorar como persona sino mejorar su avatar pongamos algunos ejemplos yo como todos sabéis tengo una enfermedad neurodegenerativa que me obliga a ir en silla de ruedas la pregunta es tal y como se plantea en avatar en la película avatar hay un momento en que si tú no aceptas tu situación y de repente descubres que en otra vida virtual pero ya tan real casi como tú como tu propia vida puedes caminar es una tentación migrar a la vida virtual es una tentación decir oye ¿por qué tengo yo que cargar con esta lacra con este peso con este con esta discapacidad si puedo vivir otra vida aparentemente igual de satisfactoria sin esos problemas lo mismo podría decir alguien que sufre rechazo social porque es muy gordo y dice bueno es que no consigo ponerme a dieta es que me cuesta tanto no comer que lo que voy a hacer es crearme un avatar donde soy un tío o una mujer musculoso o fibroso o esbelto y voy a disfrutar de la vida con mi avatar en lugar de tener que preocuparme de solventar mi problema real como veis eso se puede trasladar a cualquier cosa gente que simplemente tiene dificultades porque es muy tímido gente que no se siente apoyada por su entorno gente que sufre bullying es una tentación el decir mi vida real es una porquería no me gusta nada quiero quiero moverme a una a una situación donde sea más feliz y he descubierto que tal vez en el mundo virtual mi vida es mucho más fácil de conseguir que sea mejor que intentar cambiar lo que tengo hoy en día en la realidad ese choque de realidades creo que puede ser es tremendamente dañino y dudo mucho que el mundo esté preparado para vivir un desdoblamiento de la realidad antes de terminar como siempre me gustaría recordaros que podéis darle al like encantado que os suscribáis al canal y que compartáis el contenido y por supuesto que activéis las notificaciones a fin de que sepáis cuando publico un nuevo vídeo dentro del canal y ya sabéis que podéis seguirme en distintas redes sociales como digo estamos ante un momento yo creo histórico se están están ocurriendo muchas cosas el otro día hablaba de las criptomonedas de blockchain de cómo podemos cambiar el mundo de la regulación estamos viendo como cada vez los gobiernos tienen un control más exhaustivo de lo que hace la ciudadanía eso incluso podría generar y parte de lo que vamos a ver probablemente con las monedas digitales que quieren sacar adelante los bancos centrales es un conocimiento pleno de qué gastamos cuándo lo hacemos en qué gastamos e incluso podrían llegar a determinar cuánto nos dejan gastar es decir el mundo se mueve en una especie de escenario donde hay un control en la vida real cada vez más grande y estamos intentando huir hacia el mundo digital pero no nos engañemos este mundo digital donde parece que podríamos tener más libertad no es del todo cierto no sé si lo habéis hecho pero si no es así probadlo mantened una conversación sobre algún artículo que os guste con los teléfonos sobre la mesa simplemente encendidos tal vez habléis de pues me gustaría comprar este coche o me gustaría cambiar este frigorífico o comprarme esta televisión a partir de ahí los próximos días es muy probable que descubráis que la publicidad que os llega a través de internet está completamente enfocalizada en esos productos de los que habéis hablado aparentemente sin que nadie escuchase cada vez que le damos a sí a las cookies porque es un auténtico pestiño pesadez entrar a mirar cómo manejar las cookies que te piden que des sí o no antes de navegar por cualquier página web estamos dando nuestro consentimiento para que se conozcan nuestras pautas de consumo estamos dando nuestro consentimiento para que conozcan perfectamente cuánto ganamos en qué lo gastamos dónde lo tenemos nuestra intimidad cada vez es menor y muchas veces ofrecemos esta información de forma gratuita y la ofrecemos de forma voluntaria los grandes las grandes compañías hoy en día relacionadas con los fans stocks Facebook Apple Amazon Netflix son máquinas de recoger información de nuestros hábitos de nuestros gustos y esas bases de datos al final valen mucho porque la publicidad se hace a medida para las costumbres y los deseos de cada uno de nosotros por tanto vamos a descubrir a medida que vayamos profundizando en el betaverso que lo que aparentemente nos va a ofrecer una libertad cada vez mayor no va a ser así vamos a estar más controlados que nunca vamos a ser una serie de bits dentro de lo que mucha gente dice acabará siendo un mundo gestionado por blockchain no vamos a escapar del control mi percepción es que cada vez vamos a estar más controlados cada vez vamos a dejar una huella más clara de lo que hacemos cuando lo hacemos porque lo hacemos tal vez no pero sí qué pautas rigen a cada ser humano en este mundo ya lo veremos es un es un brindis al sol algunos podrían decir no tienes ni idea probablemente no ocurra bueno ya lo veremos creo que hemos avanzado mucho en ese camino y esto que está ocurriendo va a ayudar a que avancemos todavía a una velocidad más rápida como siempre desearos muy buen fin de semana espero que os haya gustado esta reflexión si es así bienvenidos sean vuestros likes y vuestros comentarios que vaya muy bien en la vida y nos vemos ya en el próximo vídeo un saludo y hasta la vista vamos a ver